Cada dolor tiene un nombre y yo quiero conocer el tuyo Sé que al final de los tiempos me vas a doler Nunca tuvimos testigos, no tenemos ni una foto juntos Es que el lente no registra gente como yo Que me importa ser vampiro si igual voy a enamorarme De que sirve ser inmortal Si no se puede morir de un modo Ya no quiero ser una normal Cada historia tiene un donde Y yo quiero recordarlo siempre Algo de si te sentimos me quiero llevar Esta enfermedad que tengo Me hace parecer un poco tonto Por saber las consecuencias y portarme así Que me importa ser vampiro si igual voy a enamorarme De que sirve ser inmortal Si no se puede morir de un modo Ya no quiero ser una normal De que sirve ser inmortal Ya no quiero ser una normal Ya no quiero ser una normal La… 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 Gracias.